Así es, muchas gracias compañeros en estudio, televidentes de Hable como habla, televisión digital, nos encontramos en estos momentos aquí en el gimnasio olímpico, donde ya pasa pues a manos de lo que es el consejo municipal electoral. Y en estos momentos aquí se encuentra la comitiva supervisando todo este proceso por el que debe de atravesar este inmueble, donde posteriormente se va a recibir lo que es el material electoral. Voy a comenzar por acá primero con la dama, ustedes pues ya en estos momentos recibiendo este inmueble, ¿cuál es el proceso a seguir? Si estamos como consejo municipal electoral, ¿verdad? Haciendo ya pues posicionamiento de lo que usted menciona, el centro de acopio, que en este caso es el gimnasio olímpico, para ya comenzar los trabajos de antesala a la llegada de las maletas electorales, las cuales se espera acá en el miércoles según rutas calendarizadas del CNE y si no por tarde del día jueves, ¿verdad? Así como también otras cuestiones que vamos a hacer en mención, como unos cambios de centros de votación y un llamado a las instituciones descentralizadas y descentralizadas, que aquí los compañeros concejales, presidentes, secretarios, propietarios, yo soy suplente, van a ser mayores a mención a profundidad. Bien, aquí, ¿qué tipo de material electoral, el de qué sector es el que se va a servir como centro de acopio? Bien, buenos días a todos. Aquí nosotros recibimos las maletas electorales del departamento, aquí se reciben todas. Nosotros particularmente como consejo municipal electoral hacemos recepción también, ¿verdad?, del municipio, pero aquí sirve como centro de acopio departamental. Entonces, se hace la distribución de lo primero, se hace el previo a la de los municipios, ¿verdad?, a todos, de aquí salen todas las maletas de los municipios, y por último hacemos la distribución correspondiente del municipio de San Pedro Sur, ¿verdad?, siempre se trata de salir con las maletas de lo más lejana, por ejemplo, tenemos una ruta que es dos maletas que se van por el sector de Omoa, entonces son las primeras que tratamos de enviar el día sábado por la tarde. Y por eso hacemos un llamado también a todas las instituciones gubernamentales a poner a disposición todos los vehículos a partir del día viernes, porque la ley dice 72 horas antes y 72 horas después. Por lo tanto, esos vehículos deben de estar cargados con combustible y con sus respectivos conductores. Así es. Y finalizo por acá, pues ustedes entonces ya listos, toman parte de este inmueble, ya se hizo también supervisión por parte del Cuerpo de Bomberos, y a la espera entonces de que pueda llegar el día miércoles que estaría llegando el material. Bueno, estamos esperando 1.475 maletas electorales para acá, para, perdón, son 6.098 de 175 centros de votación. Aunque ahorita ya vamos a cambiar la UTH, que lo pasamos para lo que es el Liceo Bilingüe Centroamericano, y FECITRAN 2, que está en el CELIO, que es conocido también como CELIO González, que se va a pasar para una de las escuelas denominada Mi Bendición de Dios. Así es. Entonces, estos son algunos cambios, y obviamente nosotros vamos a estar informando de cómo se va a llevar a cabo todo este proceso aquí en el norte del país. Con las imágenes de mi compañero Víctor Carranza, regreso con ustedes nuevamente hasta los estudios. A todos los compañeros.